Más de espectáculos, hoy vamos a conversar con Diego Urbano, el encargado de la movida en la escena o en la lina de rock. Vamos a conversar con él. ¿Cuánto tiempo hay en la escena? Ya más o menos unos 12 años, 12 o 13 años. ¿Cómo te conocen en el mundo artístico de la escena de rock? Como Jamón. Jamón, ¿van a hacer un evento? Sí, este viernes 18 vamos a hacer un evento en la discoteca Casa Vieja. Estamos contando con 14 bandas en vivo, tanto de Guaral como de Chancay. En este tipo de eventos no hay apoyo, ¿no? No, en realidad estos tipos de eventos ya voy haciendo en lo que va del año 9 con este. No he recibido apoyo por parte de ninguna empresa. La única empresa que me apoya en realidad es la discoteca Casa Vieja, que me da el espacio. La Academia de Música A Tempo, Guaral, nos otorga la gente el cártel de rock, que también es sala de ensayo. Son las tres únicas empresas que nos apoyan. En realidad antes hacíamos eventos con la gente de Guaral Fest, que hacíamos eventos al aire libre para la gente, para todos, sin entradas. Pero se perdió el contacto y se perdió el interés por parte de la municipalidad para apoyarnos. En realidad me gustaría que se vuelva a hacer, ¿no? Pero esto lo estoy armando para que la escena no se desintegre y la gente se siga reuniendo para que la gente, o sea, las empresas y la municipalidad vean que hay interés y que hay talento en Guaral para poder hacer estos eventos al aire libre. Que es lo que vinimos haciendo hace cuatro años, pero se perdió, como lo digo. ¿Qué es lo más difícil de hacer estos eventos? En los eventos pequeños que vengo haciendo, en lo que es el rock festival, el formato rock festival, conseguir el local. Porque, para ser sincero, cobrando cinco soles de entrada uno no puede recuperar absolutamente nada. Es más que para mover la movilidad del backline, que nos, gracias a todos los que nos auspician, pero hacerlo un sábado es bien difícil porque si alquiláramos un local no sería rentable en realidad. Antes la movilidad de la escena era bien fuerte, ahora ¿cómo se está viviendo? ¿Hay apoyo de la gente? ¿La gente va al concierto? En realidad, esto lo vengo haciendo desde el año pasado. O sea, el evento, el formato rock festival lo vengo haciendo desde el año pasado, más o menos de octubre, noviembre. Las primeras fechas fueron bajas, o sea, poca gente, pero estas últimas fechas, estos últimos festivales, los últimos cuatro festivales se está llenando en realidad. O sea, a comparación de las otras fechas que hacíamos y a lo que se hacía hace años, que la gente en realidad, o sea, era un lleno total de eventos que se hacía. Yo recuerdo mucho cuando había los eventos en la base del Toro. Claro, en la base del Toro, cuando hacían los festirrata en el Pacandamu y los Guaralfes que se hacían al aire libre, Plaza de Armas o Plaza Centenario. Hay un día central del rock guaralino, creo que es. ¿Qué fecha es esta? El día del rock guaralino en febrero, pero desde ahí se perdió el contacto con la municipalidad y, bueno, el interés más que todo, ¿no? Bueno, entonces una invitación a toda la gente y a las instituciones privadas, públicas que nos puedan apoyar en este momento. Bueno, los invito este viernes 18 para el Rock Festival. A la gente de la municipalidad, empresas privadas que quieran apoyarnos, que quieran apoyar en realidad a los muchachos, a la gente que quiera hacer música sanamente y todo, nos pueden contactar por el medio de la página en Facebook, Guaralfes. Y nada, pues los espero este viernes 18 a partir de las 8 de la noche. ¡Gracias!